hola chile hola chicos y chicas vale la pena actualizar los aviones kafir bueno si por lo menos el país siri lanca la fuerza de ese país va a actualizar sus aviones kafir los c2 c7 tc2 operado por el cuadrón 10 de ese país monto por lo menos que se dio a conocer son de 50 millones de dólares y sería la empresa israelí e israel aeroespacio industria que también conocía como y ahí serían cinco aviones de combate por el valente kafir de la fuerza aérea de siri lanca este país adquirió un total de 15 aviones de combate kafir de israel entre los años 1996 el año 2000 pero sufrió un alto índice de desgaste con siete casas incluso perdido o destruido y dos aviones completamente retirado al servicio de este tipo de material sabe por qué creo que es en la verdad las cosas hay dos cosas que me llaman mucha atención primero actualizar ésta se conoce como la tercera generación ya aunque sea hagan actualizaciones va a seguir siendo un casa de tercera generación dentro de las contemplaciones que se contempla actualizar este casa y de combate sería la aviónica de cuatro más también la transferencia conocimiento habilidad para el reconocimiento y la aeronave parte del personal de la sl af se va también en las instalaciones locales de la propia fuerza aérea ese país también se llevaría a cabo por ejemplo un trabajo en la aviónica y también tenía a blocks 60 se va a adquirir o se la va a integrar ratares avanzados sensores sistema de comunicación en nuevos cascos que se adquieran por separados porque les digo que es un error la razón son muy simples por ejemplo le voy a colocar hay muy pocos países que actualmente tienen este tipo de casa entre ellos siri lanca y colombia y venezuela por lo menos en nuestra región a colombia le costó brutalmente muy alto este tipo de casa debido a que tuvo que miren aunque suene raro colombia tuvo que actualizar el sistema completo de la aeronave incluso en los sistemas de del motor además para agregarlo o incluir el sistema de fuera del rango visual misiles de largo alcance tuvo que también invertir grandes dineros por eso e incluso hasta el día de hoy 2021 algunos todavía están en proceso de actualización no no se ha completado el total de la aeronave es café de ese tipo recordemos y los recuerdos que el avión café para las personas que no saben originalmente es una copia vulgarmente lo digo así es una copia de cierta forma que el mosat logró a través de espionaje según la historia de adquirir el modelo a la línea línea mirage por eso muy similar a los mirage que tiene franceses este tipo de casa se fue hecho bajo ese tipo de espionaje y nace lo que hoy día nosotros conocemos como café los países usuarios de este tipo de casa incluso con nuestro país amigo aquí colombiano lo ecuatoriano también tiene este tipo de aeronave los ecuatorianos no han entrado en un proceso actualización ecuador yo creo que se está muy retrasado en eso y también está bueno ecuador tiene atlas imagínense aviones que ya en la verdad las cosas que ya no se construyen no se se puede cambiar en la aviónica se puede incluir radares otro tipo de material moderno pero el avión va a seguir siendo casa de cuarto de tercera generación porque le digo dentro de la tercera generación porque la historia de la aviación dice lo siguiente todas las aeronaves construidas de los años 60 hacia adelante que son supersónico hasta son considerados de cierta forma de tercera generación pueden tener muchos equipos de aeronaves de de cierta forma de cuarta generación pero siguen siendo aeronaves de cuarto de tercera generación y lo que afirma hacen en ese contexto ustedes miran bueno qué pasa con el f16 que nace la década usted está bueno el f16 a diferencia de los café nació como un concepto de una ave de una aeronave de cuarta generación desde el comienzo ya eso suponía que tenía ciertas capacidad capacidad de superioridad aérea frente a los mil de esa época que están dentro de aviones rusos por lo tanto meterle dinero a estos tipos de aeronaves creo que no es hoy día lo correcto y no conviene una razón son muy simples un avión que no se construye actualmente a diferencia de los f16 que vamos en el blog 70 incluso 72 segundo el alto costo de mantenimiento y el alto costo de integrar nuevos sistemas de cierta forma un casa que hoy día a nivel global no tiene una proyección futura no es un casa que se va a renovar no es un casa que estamos hablando de un café los 70 no son muy reducido eso pasa mucho con los miras cuando los miras miras se dieron de baja pasó lo mismo los miras terminaron de cierta forma en los hangares franceses aunque se intentó recuperar alguno incluso la semana pasada no como tres semanas atrás hubo un accidente y un miras entonces todos los países que tienen miras hoy día a nivel global de cierta forma se encuentran con ciertas y ciertas limitaciones a la hora de replantearse la actualización el miras de miras 2000 de como ustedes quieran llamarle hoy día se encuentra con esas limitaciones o sea no hay una proyección no hay un camino hacia donde avanzar no hay una perspectiva decir ok mal día mañana obtener aviones de aunque sean de tercera generación con mucho material de quinta generación pero con proyección en el tiempo decir que ese casa al día mañana va a ser un blog 70 un blog 60 lo que ustedes quieran si ustedes miran la geonología del f 16 el f 16 sigue evolucionando no se ha parado en la construcción o sea hoy día podemos decir que tenemos f 16 de cero paquetes sea nuevo la diferencia los cafis el atlas o incluso la 4 incluso los zen incluso los miras hoy día ya no se fabrica lo que hay en el mercado es lo que existe y no va a haber nuevas renovaciones y eso es una lástima porque porque cierta forma hay varios países que son usuarios de este tipo de casa por eso creo que es innecesario y creo que es votar el dinero al actualizar estos tipos de casas lo digo sinceramente viendo un poco ustedes saben me ya me conocen leyendo mucho respecto a eso creo que es simplemente votar dinero en un casa que no tiene proyección futura ya o sea llega a lo máximo y después de lo máximo solamente es actualizar reparar cambiar no sepo celdas aviónica radares pero de cierta forma nos sigue evolucionando y eso lo está pasando a las líneas café